No tienes ni idea, ¿verdad? ¿O elegiste no saberlo? Tu marido me robó dos millones de dólares. ¡Se trata de mi vida! ¡Está en juego mi vida! Y como está en juego mi vida, también lo está la tuya. Ha pasado algo esta noche, algo malo. Señor Mulligan, su familia ha estado involucrada en la vida de Harry muchos años. Necesito su ayuda. Yo no puedo hacer nada. Nuestros maridos no van a volver. Estamos solas. Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo. ¿Y por qué íbamos a confiar en ti? Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza. Lo que aprendí de hombres como su marido y mi padre... Es que recoges lo que siembras. Eso espero. Compra pistolas. ¿Pistolas? ¿Dónde las compro? No será difícil. Si esto acaba saliendo mal, quiero que mis hijos sepan que no me quedé de brazos cruzados. ¿Qué dice algo? Nuestra mayor ventaja es ser quienes somos. ¿Por qué? Porque nadie cree que tengamos huevos para hacer esto. Nuestra mayor ventaja es ser que no me quedé de brazos cruzados. Adiós.